¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmarnos! Si les he recordado que si llegamos a los 500.000 suscriptores tenemos regalitos para ustedes. Una harta sorpresa, así que ustedes ya saben. Ya lo saben, así que no esperen más y démosle la bienvenida en 3, 2, 1... ¡Ey! ¿Y cómo dice? Porque todos nosotros ganamos problemas. ¿Qué? Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción. ¿Y dice qué? ¿Qué se dice? ¡Ah, en un papelón! ¡Oh, yeah! Rau, rau. ¡Ey! Me acuerdo de esa noche... ¿Este es el TikTok? ¿Usted lo sabía, no? Yo no me sé el baile, pero yo sé que esta es la parte. Esta es la parte. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estáis, papá? ¿Cómo va, mi brother? Ya había que hacer esto hace rato. Sí, en Miami tratábamos de coordinar. Después viniste a Chile para Lola. Después para Sister. Estábamos ahí cuando grabamos con Alvarito, pero soy yo. Lo bueno es que todo se logra en el momento preciso. Recién, claro, nos quería hacer cantar, pero nosotros teníamos un problema. Lo que pasa es que cuando nosotros cantamos, la gente dice, ¿por qué no dejan cantar a la persona? Y cuando no cantamos dicen, ¿ustedes no saben la canción de los invitados? No saben cómo entender a todas las personas que están ahí. Bueno, haz que te las redes sociales de Alvarito Díaz para que vayan a seguir en todas sus plataformas. Alvarito, el cinturón primero que todo para que vayamos con seguridad, para que no nos pase nada. Oye, no he podido pasear mucho por Chile eso. Está súper bien. Oye, pero has probado. Mira, las veces anteriores que has venido a algo chileno, ¿no? Es que las veces anteriores que ha sido muy rápido. Rápido. Ha sido avión, hotel, show. ¿Pero de Santiago qué conoces, por ejemplo? Yo creo que acá en el costanero subiste al Sky. Arriba al... No me conozco nada. ¿En serio? Deberías subir, estaba acá arriba el último piso del Sky. Está aquí mismo, el último piso del Rascacielos. Ese es un lugar como muy típico, una vista típica. El último piso de aquí. Ves acá la torre gigante, ¿no? Ajá. Ya, el Rascacielos. Y se supone que el más grande de Latinoamérica. Y claro, tus odios, todo haciéndolo mal. Y listo. Bueno, vamos a hacer una entrevista en el estacionamiento. Si no te vas a llevar a pasear esta vez. No, te vas a salir arriba para que... Oye, ¿cómo es? ¿Está Alvarito todo bien? Sí, hermano, todo bien. Contento de que poquito a poquito todo sigue creciendo. De que a la gente le ha dado amor a este proyecto que estoy por sacar, que se llama Sayonara. Que se ha hecho muy viral también. Se han hecho muy viral los memes de la gente relajándome, de que no lo saco, pero está por salir realmente. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Por qué a veces se demora tanto salir un proyecto? ¿Por qué a veces están sacando canción por canción y después lo terminan por sacar completo? Bueno, todo varía. El mío a veces es que si la gente que está detrás del proyecto no cree en el proyecto como tú crees en el proyecto, pues a veces tienes que demostrarle un poquito para que ellos crean y pues... Claro, como en el equipo en sí. Porque a veces cuando los equipos son muy grandes, igual es como... Quizás uno que... Quizás como el artista puede tener como una corazonada y que va a hacer un buen proyecto, pero igual son varios en el equipo. Sí, es mucha gente. Y mucha gente a veces no conoce realmente como que el impacto de las cosas, como cuando fuimos para el mall en México. Sí. Hacemos shows en México. Hacemos... ¿Vieron los videos? Los shows en Puerto Rico, pero hay gente que no cree que eso es real, porque a veces... Yo soy un artista que a veces quizás como que... Y no tanto en los números así bien locos. ¿Me entiendes? Eso... A veces la gente que son muy de... Estadística, ¿no? Pueden predecir lo que pasa con Álvaro Díaz. Claro, pero... Pero igual es parte de trabajar con un equipo grande, profesional... Siempre van a existir estas cosas, pero hemos... Nosotros hemos escuchado lo mismo de diferentes artistas, pero cuando logran convencer de esa corazonada que tienen, después salen los medios palos y exploten y todo, y dicen... ¿Qué les dije? O sea, ahí va... Sí, pero pienso que el disco va a ser algo bien bonito, bro. Como que el disco está bien, bien cool. Está bien, tiene colaboraciones bien buenas. Sónicamente está bien cool. Pienso que va a ser un proyecto que va a vivir en su propio mundo, ¿me entiendes? Que no va a ser... Ah, ese disco me acuerda a este otro disco. Va a ser un disco bien, bien... Claro. ¿Y por qué ese nombre? Sayonara. Sayonara. I mean, el último disco que saqué se llama Felicilandia. Sí, va. Y era como que donde los niños tristes van a buscar ser felices, pero creo que el decir adiós tiene como que... como que de cierta manera vas en el mismo universo de decir adiós, como que buscar la felicidad, pero también aprender a decir adiós. Y este disco es como que de aprender a decir adiós. Algo que quizás no querías decirle adiós, pero le dijiste adiós y al final entiendes que fue la mejor decisión que tomaste. ¿Sufriste por amor? ¿Qué? Yo sufro todavía por amor. ¿En serio? Todos los días sufro por amor. Sí. Todos los días yo me acuesto a sufrir. Baby, yo me fui pa' la calle. Todas tus amigas saben que yo siempre estaba puesto pa' ti. Sé que detrás tenía unas palas, pero yo nunca me vaya. Fuiste tú la que quiso que fuera así. Bro, por ejemplo, Sayon es la referente. Sí. En mi mente, cuando yo escribí ese verso, yo escuchaba él. Ay, yeh, yeh, yeh. Tu te creguero. Bro, ¿solo canta Sayon? Es más, alguien haga un AI de esa versión. Literal. A veces yo estoy en el estudio y digo, What would Sayon do? Cuando hago reggaeton, viste. Cuando hago rap shit, pues ya estoy en otra cosa, pero en el reggaeton yo estoy, What would Sayon do? Sientes de repente, por ejemplo, que esto igual que te ha pasado con este proyecto, que se ha demorado un poco. Muchas veces también congela de repente a los artistas, donde quieren sacar un proyecto y proyecto, y no sé, la disquera no quiere. Sí, 100% tienes que tener una estabilidad emocional y mental bien fuerte porque puede, o sea, lo que hace febio a nosotros los artistas es hacer música. Es como si ustedes lo limitaran a no poder hacer las entrevistas o lo que sea. Es como que, ¿cómo vamos a limitar a no hacer esto? Si esto es lo que me gusta. Exacto. Es como que, yo soy feliz cuando no saco música, cuando no saco música, pues se complica la cosa, pero pienso que eso le pasa a muchos artistas cuando se tranca y eso hace que se pierdan o que se desmotiven o que no quieran seguir haciendo música porque tienen un proyecto ya ready y de momento ya se escucha outdated porque no te mantuviste fresco. Claro. Hablando de ese tema también de los sellos escográficos, yo creo que tú eres un artista que le puedes dar un consejo a la gente nueva también o a la emergente. ¿Es bueno siempre que los artistas no firmen con un sello escográfico cuando pegan una sola canción, por ejemplo, cuando se les hace viral una canción? Bueno, los sellos, no todos los sellos son malos, ¿me entiendes? Hay sellos que tienen equipos de trabajo, lo importante es que el equipo de trabajo crea en ti y que vaya a ti. O sea, tú podrías estar en una disquera independiente, pero si la disquera independiente no te presta atención más de lo que te va a prestar un mayor labor, pues entonces te convendría más estar en el mayor labor. Entonces, varía más bien del equipo de trabajo, pero sí, lo más cool que puedes aconsejarle a un artista es que se mantenga independiente lo más que pueda. Claro. Lo más que pueda porque quizás va a haber un momento en el que ya necesita llevarlo a otro nivel, si es que le interesa llevarlo a otro nivel porque hay artistas que son felices con sus dichos. Claro, igual en realidad en algún momento, algún punto de tu carrera, y nos ha pasado con muchos artistas chilenos que quizás al comienzo eran como muy anti-sale, muy independiente y muy de calle. O sea, en algún momento igual tenés que darte cuenta que tienes que hacer música para todos y sonar tan bien en la radio, que no sea tan explícito, llegar como para todo público, entonces quizás... O sea, va a depender mucho de la visión del artista. O sea, van a haber muchos que van a querer calle para toda la vida. Sí, eso es lo que el artista quiere y por eso siempre va a depender. Pero yo lo que más le puedo aconsejarle en cuestión de independiente es que te mantengas independiente lo más que puedas porque mientras más independiente estás teniendo éxito, más tu valor sube eso. Si tú tienes una canción buena y firmaste con una disquera y te dan una cantidad de dinero, imagínate cuando tengas dos canciones buenas, cuando tengas tres canciones que han sido exitosas y firmes. Eso es como... Es más dinero. O sea, al final del día estás pendiente del dinero, eso pues... Mejor es que... Y en eso, ¿cómo ves tu carrera? Que hay más de 10... Más de niños. O sea, chico cantáis, pero... Pero cuando comenzó en sí, ¿cómo ves ese crecimiento de tu primer álbum hasta... hasta ahora el próximo que es Sayonara? ¿Cómo has sentido con todo eso? Pues... Yo he tratado de... Siempre mantenerme evolucionando en cuestión de sónicamente. Yo... Yo empecé mi carrera independiente y desde que firmamos con... Con el sello también... Yo tengo, tú sabes, 100% control creativo de todas mis cosas y decidir de qué sí, qué no, que también es como un... Un partnership para sacar las cosas. Y me pasa que el proceso de sacar las cosas se ha complicado. Pero... Pero... Siento que tengo ese tipo ahora también sólido, que todo el mundo va a mí, todo el mundo cree, todo el mundo apoya. Yo sé que va a pasar algo bien... Bien bonito y... Y en cuestión de evolución es siempre... Bro, yo siempre trato de aprender algo todos los días. Yo soy como que... Enfiebrado con aprender cosas. Entonces, sí... Siempre trato de ser mejor que... Mejor... El Álvaro de hoy que sea mejor que el de eso. Todos los días trato de... De aprender algo en cuestión... Sónicamente. Obregar con un proyecto. Obregar con un programa. Como que siempre trato de ponerme más sólido para que cuando sigan saliendo los proyectos siga evolucionando, tú sabes todo. Más sonido, más cosas. No sé. Esto es súper bueno para cada artista que igual es un desafío día a día. Sí. Y es poco a poco también. Uno se desespera, pero es... Tratar de aprender... Ese es el consejo que... Que yo también siempre le doy a todo el mundo. Es como que... Bro, todo está ahí. Mientras más autosuficiente tú puedas hacer tú... Es como... Más cool. Hay muchos que han comenzado su carrera obviamente y acá en Chile también, ¿sabiste? Yo sé que en Puerto Rico también... Como en las marquesinas, como dicen ahí... Y el... Con cajas de huevo... Con... Exacto. Hacían los primeros estudios. Micrófonos de computadora, programas piratas... Esos eran los comienzos. Los comienzos. Sí, sí. Y después mirar para atrás y decir... Vean, todo lo que he crecido... Y ahora estoy en el medio de estudio. Sí, eso está... Eso es bien bonito. Siempre... A veces uno también va a las millas tanto en la música y en las cosas... Como que no te da tiempo para sentarte y darle para atrás y decir... Claro, y pensar. Esto fue un sueño. Claro, porque vais viendo como el día a día... Pero no vais sintiendo quizás como el crecimiento, ¿no? Está pasado como... No, 100%. A veces uno tiene que sentarse y decir como que... Wow, hace un año, hace dos años, hace cinco años... Esto sonaba... Esto era imposible. O mira como acabo de hacer una canción con este artista. Y hace cinco años... El artista que estaba en esa posición... Hacer algo con ese artista hubiese sido muy... Exacto. Inalcanzable. Exacto. Oye, pero... Yo encuentro genial. Encuentro que tu carrera también ha sido su prolija. Tiene una fanaticada súper grande. ¿Qué sucede con Chile que tiene un público súper grande también? Santiago es la segunda ciudad más escuchada. Es bien loco lo que pasa en Chile. Yo no sé por qué yo me tardé tanto en poder visitar Chile, Santiago. Pero estoy bien contento de que vinimos para acá y... Ese love que sentimos en el concierto de Sister. Que cantamos con él la canción de... El remix de la terapia. Y cuando vine para el Lola, el amor que se sintió fue bien bonito. Era como que... Me he estado perdiendo esto tanto tiempo. ¿Qué? Sister es un niño triste, ¿no? Sí, Sister y yo somos un niño triste. A los dos. Por eso es que somos ahí, tú sabes. Hey, hacemos una pequeña pausa. Acá en Vamos a Calmarnos. Y recuerda que acá está nuestro código. CARPULVAC para que puedas jugar en One X-Bit junto a nosotros. Así que ya lo sabes. Ando directamente al comentario que está fijado. Pinchas, te registras con nuestro código. Y puedes ganar hasta 500 lucas en tu primera recarga. Así que esto es muy fácil y simple. Ahora directamente nos vamos a Fútbol. Nos vamos a Deportes. Y nos vamos a Chile. Y buscamos acá Campeonato Primera División. Y está este partido que es el próximo 14 de septiembre. Colo Colo versus Deportes Copiapu. Y nosotros obviamente nos vamos por el colo. Tiramos unas 30 lucas. Y vamos a ganar 39.600. Así que le damos ahí. Y... Y... Listo. Ahí sí. Así de esta forma es muy fácil y siempre jugar con... Vamos a Calmarnos. Y One X-Bit. Recuerda que el código está acá. Que es CARPULVAC. Y eso. Volvamos con el CARPUL en 3, 2, 1. Hablando de Young Sister también. Pronto se viene una colaboración con Fercho, Sister y Pailita el nuevo disco. Con Mora. Con Mora tú. Tú igual has colaborado con ellos. Cómo ha sido esa vibra. Pues mira, súper. Yo creo que... Especialmente lo de Sister y Fercho. Yo hablé de eso con Fercho cuando estábamos perra. Habíamos hablado de... Estaba hablando de Sister. Porque me había contado qué estaba haciendo, qué estaba haciendo. Y caímos en Sister. Y es como que yo siento que... Hay artistas que tienen como una vibra similar o una aura. Claro. Y yo pienso que Sister y Fercho tienen como una aura como que similar. Que seguro esa canción va a ser un éxito por eso. Porque son gente... De hecho se parecen un poco. Te bueno, de verdad. Como los lentes. Algo tienen ahí. Full, full, full. Yo pienso que eso... Eso suena a paro. Los dos salen con una cantante conocida también. Todos tienen cosas parecidas. Tienen cosas comunes. Oye, Alvarito. Que... Bueno, mucha gente también se pregunta qué sucede finalmente con Easy Kid. ¿Vas al remix? No vayas al remix. ¿Qué onda? Yo voy a hacer ese remix. Yo voy a... Yo... Tienen que pasar nada. ¿Piste el remix? Yo estoy activo para hacer lo que haya que hacer. Easy Kid tiene un army. Que todo el mundo me... Y es como que... Yo estoy tan ocupado haciendo el disco. Volviéndome loco. Que todo el poco tiempo libre lo estoy tratando de dedicar para que salga el disco. Estoy loco por poder terminar el proyecto. Para poderme poner para eso. Pero Easy Kid está muy arriba en la lista. Sea ese remix o sea un tema nuevo. Pero algo tengo que hacer. Igual quiero trabajar más con artistas de acá de Chile. ¿Sí? Magic, Taiko están en el disco como productores. Ya, pero... Pero... Y quizás haya una sorpresa de Chile. Oye, pero... ¿Tengo que hacer una sorpresa? Quizás. Oye, pero ¿te gustaría hacer un proyecto nuevo con Easy Kid o el remix? Porque te llevo comentando unos ojitos también cuando se dieron un post ahí como... Pues en verdad lo más... Lo más que convenga. Él es súper tartoso. Él colaboró con unos amigos míos. Los Lara Projects son como mi hermano. O sea, Manu produce toda mi música desde muchos años. Como que ese es mi... Yo soy el tercer Lara y él colaboró con... Ellos salieron en el proyecto de DLP. Ellos salieron hace poco, ¿verdad? Sí. Ellos salieron. So... Tiene que pasar. Puede ser nuevo, puede ser un remix. Lo que tenga que ser en verdad. Oye, ahora se juntaría al Sister con Easy Kid y tú. Igual es una buena tripleta. Ahí quedaría... Yo creo que quedaría increíble. Pero ¿con qué artista te gustaría colaborar, Chile? Bueno, me encantaría hacer algo original con Sister, 100%, porque ya hicimos un remix. Claro, pero algo de ustedes dos. Yo... Tenemos que hacer algo... Tenemos que hacer muchas cosas. Este... Polima. Con Polima tengo mucha relación también. Siempre que nos juntamos es bien bonito. Eso... Hay que ver cuando... Es... Esas dos deben de ser las... Las próximas dos que deben de estar por salir. Porque son los artistas que más he podido compartir. Yo soy un artista también de compartir con las personas. De ir para el estudio. De... De conocernos. Antes de hacer música. Tú sabes que no soy como que... ¡Motote aquí! ¡Motote aquí! ¡Motote aquí! ¡Motote aquí! ¡Motote aquí! ¡Motote aquí! Tú sabes. Soy como... He podido... Este... Compartir ya. Pero obviamente me encantaría colaborar con mucho. Y en eso... Igual ahí has escuchado... Ponte tú... A Jere Klein. Que ha sacado hace poco también una canción con Nicky Nicole. Estrania Human. Bueno, el Max. Bueno, el Max. Exacto. Tiene buen... Buen... No, con Max. Vamos a hacer cosas obligados. Max es... Es que... Él tiene un público súper grande en México. Sí. Es muy potente en México. Yo traté de ir a los shows de él en México y no pude. Porque tenía algo en PR. Pero fueron épicos. Se vieron bien... Bien crazy. Me enseñó par de videos. Estuve con el reciente ahora. Está acá en Chile, de hecho, ¿no? ¿Ah? Andaba en Chile estos días. No se fue ya. Andaba en Chile. Yo lo vi en Miami. Ah, ya. Ah, no se fue. Pero los primeros igual creo que... Para los Kichu y Sabor, si no me equivoco. Ah, ya. Pero sí, andaba por acá. ¡Shot out! Strange. Lo que me va a poder. Bueno, te contamos. Alvarito Díaz. Nosotros tenemos una sección acá. Que la trajimos justamente de México. Estos son los toques de Vamos a Calmarnos. Y... Rosineri te los va a presentar ahora. Me encanta esta sección. Tienes que tomar uno en cada mano. Son los toques de Vamos a Calmarnos. Y... Tú vas a tirar electricidad. Un poquito. Sí, pero no le pongamos electricidad como de los cables de ahí. No, vamos a tirar electricidad. Son choques. Choques. Toques. Sí. Entonces van a ir sonando canciones. Si no te las sabes, va a ir subiendo la intensidad. ¿Ya? Ya, 3, bro. Pero vamos a hacer esto. Imagínate que hasta Don Francisco estuvo sentado y recibe los... Los toques de electricidad. Fácil. Fácil. Yandel 150 a Remix con Yankee. Yankee 150. Yankee 150. Para que pueda escuchar Yankee ya. Tienes que cantarla. Si no... Si no te las sabes, va a subir la electricidad. Ya. 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 Ese culo responde. Bebé no te haga por el son de él. Lo está recibiendo, ¿no? Ah. Uhhh. Uhhh. Yo soy el peor... El peor para este juego. Yo no me sé ninguna canción. ¿Pero qué canciones escucháis? Es que yo... Porque todos escuchamos música. Quizás no... No urbana, pero... Es que yo no me... Yo no me... Yo no me sé las canciones. Yo no me sé todas las canciones de Sion y Leno. Todas las demás canciones yo las escucho y me las disfruto. Ya. No me las sé. Sion y Leno es como... Lo único es que... Es que... Es que... Es que yo escucho un montón de diferentes tipos de música, bro. Saluda para ellos. Mira, no están grandos. Buena, buena. Para seducirme otra vez. Pero esto no está tirando a electricidad. No, no. ¿Por qué estás cantando? Porque este es Sion Baby. El mundo al revés. Pa' besarte como ayer. ¿Qué? ¿Qué me pasa cada vez que te veo? Lo que pasa es que estas son fáciles. ¿No entiendes? Esto es... Quisiera confesarte lo que siento y no me creo. ¿Sabes cuántas nenas yo...? Aquí se llama... En Puerto Rico tú podías poner asterisco 67. Y salía un no. Como que sin... Como que no veían el número. Ah, claro. O sea, yo llamaba a las nenas que me gustaban y les ponía esa canción así. Asterisco 67. Y ponía algo así. Muy bien. Buenas jugadas. Y volvía a enganchar y las volvía a llamar. ¿Cuántas veces repetiste el nombre? Y al otro día fue como... Mira, me llamaron a él y yo. Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú creíste que era animar... O sea, adivinar el nombre de las canciones? Pensaste que era eso? Llegar a eso. Esa estaba más fácil. Hasta que me conoció... Se lo esperaba... No es la dilla... 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 Supongo que voy a hacer el pasito acá... El pasito de Raúl. Sí, no puedo, no puedo. Lo vuelvo para que andayan chicas... Ahora tengo que bailar... Yo era Raúl. Te voy a dejarse a velar ese man... Que ya no está sola... Ey... Ese bandido que le hizo... Ey, dame por qué llora... ¿Sabes qué? Jun y Mike cuando se juntan... Hacen canciones bien cool... Y ellos tenían otra también... No me acuerdo muy bien cómo se llamaba... Pero está bien cabrona también... No, no... El brillo ahí... Un par de canciones gufias juntos... Muy bien... Oye, un aplauso para el bolito... Que se electrocutó todo, eh... Pero estuvo bien, estuvo bien... Si... No, no, no... Bro, si tú me pusiste... Yankee 150... Y fallé... Qué más te esperas... Sí... No, no... Pero me encanta... Echar agua... Es que... Echar agua... Oye, cómo... Cómo sientes tú... Ser uno... De lo... De las caras nuevas... Y también potentes... De Puerto Rico... Porque bien sabemos... Que hay muchos artistas... Que están ahí... Que son como los que tenemos ahora... Pero tú ya... Estás un pasito más arriba... Y estás representando a la isla... Y todo... Donde también... Tienes como un corazón... Bro, súper... Súper contento por eso... Eh... Agradecido de que me iban a dar la oportunidad... Que llevo mucho tiempo... Practicando... Metiéndole... Sacando música... Y yo creo que llegó el momento... Que ya la gente quizá está lista... Para la propuesta de Álvaro Díaz... Ahora seguir tratando de llevar... Todo a otro nivel... Tratar de dar música... Y... Y no desperdiciar esta atención... Yo pienso que lo más bonito... Que podemos tener los artistas... Es atención... Claro... Eso es lo más cabrón... Que nos pueden dar la atención... Porque tú puedes hacer... La mejor música del mundo... Pero si tú no tienes... La atención... Nadie se va a enterar... Nadie se va a enterar... Eso va a quedar ahí... Eso yo pienso que... Esa atención bonita... De la gente querer... Escuchar... Que el proyecto de Álvaro Díaz da... Y ahora con... La atención... Yo creo que lo vamos a lograr... Llama si estás en el mood... Que ando dando vueltas por tu hood... Estaba joseando bebé... Buscando los blues... Sé lo que quieres... Y tú eso lo tienes tú... Vamos a escapar... No dar vueltas en el sidú... Ey... Y Álvaro... ¿Qué te pasa cuando... La gente te dice... O te escriben... O te ven en la calle... Oye... Con una canción... Me cambiaste el día... Nos estaba pasando por problemas... Super difíciles... De repente... O sea... Piensan en la muerte... Algunas personas... Pero pueden escuchar... Una canción tuya... Y le cambiaste todo... Eso... Ese realmente... Es el regalo más... Más bonito... Yo creo que... Yo vine a la música a inspirar... Eso es lo que... Siempre quería hacer... Como que... Hacer sentir... Yo quería como que... Hacer sentir... Como que hay canciones... Que... No te hacen sentir... Pero hay canciones... Y hay artistas... Que de cierta manera... Uno crea una conexión... Y conecta... Y es como que... Contrastaba... Leía un montón de mensajes... Como que ahí atrás... Estaba en este momento... Bien oscuro... Y recuerdo... Escuchar esta canción... Y me ayudaste... O estaba pasando un break... O estaba pasando... O mi... Yo tengo muchas canciones... Para mi mamá... Como que... Estaba... Que te ayuda... Te inspira... Y no te deja bajar los brazos... En algún momento... Y te dice... Exacto... Esa es la inspiración mayor... Exacto... Que piensas en ellos... Pueden pasar muchas cosas negativas... Pero piensas en ellos... Oye... Igual es que hay ese impacto... Que los artistas... O las personas conocidas... De distintas áreas... Pueden tener... Un impacto súper grande... En la gente... Y obviamente... Igual después... O sea... Son un referente para ellos... Por eso igual... Muchas veces hay que portarse bien... En distintas cosas y todo... Porque ellos muchas veces... Siguen los pasos también... De ustedes... De uno... De cualquiera... Solo que uno a veces no se da cuenta... Pero... Es difícil asimilarlo igual o no? Es difícil asimilarlo... Porque no viene con instrucciones... No es como que la gente te dice... Ah... Tú eres famoso... Que tú esperabas... Pero es como que... Bro... Pero yo hice música y ya... Nadie vio donde mí un contrato... Y dijo... Ey... Eres famoso... Firma aquí... Claro... Como que... Como que... A veces uno no sabe ni que las cosas... Están pasando... Hasta que de momento pasan... Y es como que... Guau... Yo no sabía que... Que yo tenía este impacto... O que... O que podía lograrlo así... No es que dudas de mí... Es que... Nadie llega donde te va a decirte eso... Y a veces todavía está... Que... No te das cuenta... Es un tema que lo hemos conversado... También con varios artistas... Acá en... Vamos a calmarnos... De hecho... Con el último que conversamos... Fue con Franco el Gorila... Ok... Que vivía acá en Chile... Sobre el tema de los homenajes... De las canciones... Que... Que a veces como que... Puede existir como un abuso... En... Cuando ocupas todo... Como... Quizás un verso completo... Pero como lo ves tú... El tema de... Tú que eres como nueva generación... Porque quizás Franco puede tener una... Mirada X... Pero... Pero tú... Como nueva generación... Como... Que muchos chilenos también lo hacen... Pues entre ellos... Sí... Y hay una canción que yo escribía... Hay un artista chileno... Yo no sé quién es... Que... Yo escribí... De Yahu... Con Payandel... Con unos amigos míos... Y hay un artista... Me olvido el nombre... Que él canta el... El coro entero... En su verso... I mean... Yo no... Yo pienso que... Que está súper bien... Que sea como... Como un tributo... Después de que realmente sea un tributo... Y no que te estás tratando de aprovechar... Y después decir que es un tributo... ¿Me entiendes? Es como que hay gente que puede tratar de pasarse... Y es como que... Si lo detectan... ¡Ah! Era tributo... Pero no cuando es como que... No mira... Desde una... Esto es un tributo... Esto se está haciendo por esto... No... No debe de estar raro... Yo soy fan del sampleo... Tú sabes... Yo... Desde una canción que se llama... Groupie Love... 2014... Como que sampleaba... Un artista que se llama Yavia... Nosotros habíamos... Le preguntábamos a Yavia... Antes de... Claro... De hacerlo... Pero pienso que... Ese es el nuevo wave... De... Es como un tributo... Pero tampoco es que estoy cantando la... Toda la... La canción... Pero pienso que... Pienso que sí está cool... Pienso que no pasaba antes... Porque no había... Ellos no tenían de dónde sacar... Exacto... Mucho... Pero bueno... Así lo hacían porque... Y así se revive también... Es como memoria emotiva... Y el reggaeton... Empezó siendo muchos tributos... A la música... Jamaiquina... Tú sabes... Exacto... Exacto... Es injusto también... Que un poco... Le digamos entonces... A los de la nueva escuela... Que no pueden hacerlo... Y los de la escuela... Lo hicieron... Claro... Con respeto... Y también... Con autoridad... Y que no sea toda la canción completa... Claro... Quizás como... Con la onda antigua... 100%... Y en eso tú quizás habéis pensado... No sé... En algún proyecto más adelante... Es como... Revivir... O no revivir... Tal vez como hacer una nueva versión... De una canción antigua... No sé... De Zion y Lennox... Pensemos... Dice una con Tiny... Que se llama... Todas tus amigas están mintiendo... Y sampleamos la de... Te vas... De Zion... Te vas... Esa canción está bien... Bien cool... Es una... Yo pienso que es de las... De las mejores... Flippy out... Desampleo... Que... Que se han hecho... Pero yendo a otro punto... Tal vez como... No sé vos... Como un cover... No... Pero Maya... Zion y Lennox... Acabo la nueva versión... De tal canción de ustedes... Ah... Pero que llame a Zion y Lennox... Que llame a Zion y Lennox... Ah... Como besos mojados... Dímelo Zion... Dímelo Zion... Oye... Tengo esta... Le gustaría hacerla... Esta ahí... Ya... Como besos mojados... Como algo así... Exactamente... Ya... Es que tú sabes que... Yo... Yo... Tengo relación con Zion y Lennox... Yo nunca he hecho una con ellos... Pero en verdad... Es por mí... Porque... Porque bro... Yo tengo tanto respeto por ellos... Y... Son mis favoritos... Que yo digo... Todavía la señora canción... Que no esté al nivel... Claro... Es como... Yo no quisiera hacer mi canción... Que no sea una canción... Épica... ¿Me entiendes? Que yo... Que por lo menos me encante a mí... Olvídate los números... Olvídate whatever... Pero que me encante a mí... ¿Me entiendes? Yo le he oído... Pero estoy... Yo vi a Zion los otros días... Lo vi en Monterrey... Estaba en Monterrey... Y lo vi... Y estábamos hablando eso mismo... Bueno... Lo vi en Miami también ahora... Lo de Carol... Y estaba hablando eso mismo... Como que... Y si ellos te dicen... Así como... Si ellos me dicen... ¿De qué canción te gustaría... Que te ofrecieran? ¿A cuál le harías como... La reversión? Es que... Debería ser una de las sad... Pero ellos tienen... Tú sabes... Todas son sad... Pero obviamente... Para decir una... Para decir una... Este... Dime cuánto tengo que esperar... Estaría cool que sea la de... La de My Flow 2... La de... Es mejor... Olvidarlo... ¿Ya? Porque... A mí me gusta... Tú sabes... Hay algo en ti... Todas las canciones... Que son palo... Pero pienso que... Yo luciría... Cabrón... En una de las sad... Que yo pueda tirar un par de barras... Así... Flow... ¿Me entienden? Ese flow... Si... Estaría buena ahí... Esperamos... Esperamos ahí... No... No... Estaría... 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 Cabro... Oh... No... Te vayas... Nunca... Oh... No... Te vayas... Nunca... Esta la cante... Por primera vez... En Monterrey... Fue una locura... Nunca había cantado... Nunca... Oye... ¿Sabes lo que me gusta... De México... Que los fans... Allá son... Super fanáticos... Si... Pero son... Impresionantes... Y te siguen a todos lados... México es muy... Muy... Fiel también... Si... Son muy... Muy queridos... Son muy... Es verdad... Son muy fieles en México... Bueno... Háblanos un poco del show... Que viene acá de Chile... Teatro Caupolicán... ¿Esta es tu cuarta vez que vienes? ¿Tercera vez? Esta es mi tercera vez que vengo... ¿Para Caupolicán ya es cuarta? No... Pues... Primero Lola... Después Sister... No... Y ahora es mi primer show de solitario... Yo creo que esto a mí me parece... Yo puedo... Yo puedo... ¿Que te gusta la...? Yo puedo tomarle una foto... Dale... ¿Dónde está mi teléfono? Yo bote mi teléfono... Acá estamos... Para la gente que nos ve... Estamos viendo toda la cordillera... Completamente nevada... Es increíble... Eso para mí es demasiado... De impresionante... Eso es lo rico que tiene... Como... Como esta parte de Chile... Que tenemos... Ponte tú... Acá en Santiago tenemos la cordillera... Y tenemos la playa... A una hora y media... ¿Cachai? Entonces... Estáis Viña del Mar... Estáis la cordillera... Acá este lado izquierdo ves todo verde... Pero de fondo se ve todo nevado... Eso está bien loco... ¿Si o no? Wow... El curso igual... Pues obviamente... Esto está súper impresionante... Chile... Eres muy lindo... Realmente... En invierno... Obviamente... Pero en verano... Eso está seco... Pero realmente bro... La primera vez que vine... He estado poco en Chile... Pero de verdad... Chile es bien impresionante... Como que de verdad... No es que... ¿Cómo puedo explicar esto? No sabía qué esperar... ¿Me entiendes? Cuando venía a Chile... En cuestión de... Y es... Lindo... Lindo... Todo el mundo me lo había dicho... Y yo no... No conocía... Pero cuando vine... Es lindo... Es lindo... Y hay para todos los gustos... Mira... Tenemos el desierto más árido del mundo... En el norte de Chile... Tenemos también allá... Más al sur... Tenemos Punta Arenas... Torre del Paine... Torre del Paine... Isla de Pascua... Isla de Pascua también... Alguien que me lleve para esos sitios... Si... Dile... ¿Estás pololeando...? ¿Ah? ¿O no tenís polola? ¿Tenís polola o novia? No tengo polola... No tienes polola... Bueno... Alguna chica acá... Que pueda darle un DM... Y lo puede llevar de viaje... Quizás Isla de Pascua... Una polola... Que me quieras enseñar... Isla de Pascua... Isla de Pascua... Isla de Pascua... Oye... Isla de Pascua... Es como irnos por ahí... Sí... Isla de Pascua... Es como... Bueno... Ok... Cuéntanos de este show... Que viene ahora... Mira pues... El show... La cordillera... Este... Este show... Que... Que... Que viene ahora... Adiós Felicilandia... El tour que llevo haciendo... Eh... Está bien cool traerlo para acá... Porque tenemos como que... Siento que ya... Algo que aprendí haciendo este tour... Que fue como que... Mi primer tour... Tú el que hice es que... Siempre la ciudad es más grande... Y donde está la mayor fanática... No deben de ser los primeros shows... Porque los shows... Es como... Tú siempre los vas a arreglar... Tú siempre vas a... No... Esta canción tiene que ir acá... No... Este visual tiene que ser así... Entonces... Como... Chile ya coge como que... La última vuelta del tour... Pienso que Chile va a tener... Un mejor show... Que muchas otras ciudades... Eso está bien cool... Que... Que voy a hacer uno de los mejores shows acá... Porque siento que el show... Ya está... Bien afincado... Bien bonito... Me tocó a Chile ahora... Pues... Ya con todo... Estoy bien emocionado... Trae este tour... Que se llama... Felicilandia... Traigo como que... Un escenario... Es una historia... Se cuenta una historia... Se divide como en stages... Como si fuera un videojuego... El show es como si fuera un videojuego... Solamente lo he hecho en Puerto Rico... Así como que... El show completo... Y lo vas a hacer también completo acá en Chile... Y lo voy a hacer aquí en Chile también... Oye... Y sé que me gusta... Si bien... El Movistar es el más grande... Pero me gusta que sea el Teatro Caupublican... Porque es más íntimo... Es como más... Cercano... Para los fans... Reales fans... Que no lo tenéis lejos de... Sino que estáis con ellos ahí... Como que... Ya... Para los de real... Para las sangresitas... A mí me encanta ese tipo de... Esos son mis shows favoritos... Como que cuando puedes sentir el... El crowd... Aunque hay sitios que... Como Chile... Tú sabes que... No importa cuán grande sea el sitio... Tú lo sientas como quieras... Pero a mí me gusta así... Esos shows... Esos shows íntimos... Te los terminas disfrutando... Disfrutando más... Siento bien... Es bacán... Sí... Siento que hay como otra... Vibra... Otra vibra... Igual los shows grandes... A veces... A veces por... Por cosas de feedback... O lo que sea... Tú no escuchas muy bien... No te ponen... Micrófonos para el público... Como para el público... Claro... Pero... Entiendes... Como que... Yo he estado con... Con artistas... En estadios grandes... Cuando hago colaboraciones... Por ejemplo... Y digo... Diátano... Escuché a la gente... Diciendo... Cómo él lo hace... Cómo tú estás dos horas... Concentrado... Haciendo un show... Sin escuchar nada... ¿Me entiendes? Es... Es retante... Porque la gente te da energía... O sea... Tú sales a un sitio... Y la gente está gritando... Tú... Claro... Oye... Y esto es ahora... El 23 de septiembre... Está muy poco... Te tengo una propuesta... Esto no... No lo hemos hablado... Ni nosotros... Ni con el equipo... Ni con nadie... ¿Por qué no le regalamos... Un Meet and Greet? Uno... A una persona... Que esté viendo este vídeo... Que lo comparta... Y entre eso... Le damos... Para que se tome una fotito contigo... 100% 100% Le damos... Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo... Es más... Vamos a hacer dos... Dos... Dos personas... De ahí... De los que estén comentando acá... Vamos a elegir... ¿Quién? Tienen que compartir... Obviamente... El vídeo... Tienen que... Todo... Todo... Estaría bueno... Sí... Me parece perfecto... Me imagino que sería... 25 push-ups... No lo hemos hecho con nadie... Así que... Se me ocurrió... Justo de repente... Estamos viendo... Que el show... Viene pronto... Porque nos han tocado artistas... Que justo... El show... El mismo día... Al próximo... No podemos hacer nada... Pero ahora... Que falta todavía... Para... Para septiembre... Adelante... Son las fiestas patrias chilenas... Se comen empanadas... Desde el 18... Sí... Empanadas... Terremotos... Acá... Acá va a haber un feriado... Súper largo... Que es como... Desde el 16... Al 20... Claro... Y... Bueno... Son las fiestas patrias... Y en realidad... Ahí como que... Yo que... Te convertiría ahí... En un chileno más... Si pasas las fiestas patrias... Si pasas las fiestas patrias... Hasta el 20 son... Sí... El 18 al 20... Están también las fondas... Las ramadas... Igual es como algo... Ok... Hay que hacer... Hay que hacer que esto pase... Sí... Estaría... Estaría bueno ahí... En esas fechas... Porque son... Igual... Bueno... Importante para Chile... Todos felices... Yo creo que son como... Las épocas más felices... De los chilenos... Tienen días libres... No van a trabajar... Van a pasarlo bien... Comparten con su familia... Ya... Ok... Otro mundo... Me gusta... Sí... Estaría bueno... Hagámoslo... Hagámoslo lo posible... Dijimos que llegue el 19... Sí... Claro... El 19 también... Llegó el 19... El 20 vamos... Ya... El 21, 22... De hecho... Como que la gente no duerme... Es todo Chile... De norte a sur... O sea... Todos están en la misma... Bueno... Este día también salió... Fuiste parte del álbum... De Mora... También... De Mora... Que salió... Córcega... Sí... La hicimos en España... Está bien cool... De verdad... He chorado a Mora... Por hacerme parte... De este proyecto Estrella... La gente está reaccionando... Super bien al tema... La gente le ha gustado... Estoy... Ya loco... Por... 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 Por cantarla en vivo... Viene Sayonara... Viene el show también... El Teatro Caupolicán... ¿Algún otro proyecto? Tú y yo... Bueno... Aparte de lo que hablamos... De Easy Kid... Y todo lo que podría pasar... Con Joe's Sister... Por Lima... Bueno... Viene Sayonara... Pero antes de Sayonara... Estoy sacando como unos sencillos... Que fue como... Porque Freestyle... Suki... Que son temas que estoy sacando... Que no son del disco... Pero los estoy sacando... Como para que la gente las tenga... Los playlists... Ah... Pero eso no son del disco... Ah... Pensé que... Como por el nombre... Pensé que era como... Pensé que eran del... Parte del disco... No... No... Son... Son... Sencillos que estoy sacando... Para que la gente las tenga... Y viene... Viene una que se llama PLN... Esa es la próxima PLN... Este... Para las nenas... Pues está bien cool... Este... Y una más... Y yo creo que después ya... Sencillos del disco... Y disco... Eso... Buena... Oye... El lanzamiento lo voy a hacer... En algún lugar en particular... En Miami... En algún país... Tenemos un plan... Tenemos un plan... Pero... No puedo avisarlo todavía... Pero tenemos un plan... De hacer algo bien cool... Ajá... En varios lugares... En varios lugares... Igual... Septiembre 23... Una fecha... Falta mucho... Quien sabe si... De que el 23... Y si no sale... Enseñamos... Enseñamos un par de previews acá... Algo así... Si... Un adelanto ahí... Para el público... Eso... Podría ser... Lo pediría estrenar... Y con el cuestión de YouTube... Atrás... En la cuenta regresiva... Y se lanza... Justo en el show... Eso sería muy loco... Eso sería épico... Eso... Con otra... Pensando con quien duerme... Tanto que te quise... Nena... Que mala suerte... Sonando en todos lados... Y tú... Que no quieres verme... Que mala suerte... Oye Alvarito Díaz... Nosotros de verdad... Te damos las gracias... Por estar en este Carpool... Te deseamos también... Todo el éxito... Esperamos que lo hayas pasado... Súper bien... Y te haya encantado... La cordillera... No... Literal... Es que... Estoy asombrado... Bueno... No... Muchas gracias... Por la buena onda... Alvarito... Que la rompa este 23... Y te deseamos mucho... Sí... Amigo... Verdad... Muchas gracias... Nos encontramos también... Ojalá... Cuando venga a Chile... Y si vamos antes... A Miami... O a Puerto Rico... Por ahí... No... Si vas para Puerto Rico... Soy yo el que tengo que estar guiando... Eso... 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 Pero... Pude ver... Pude ver... Literalmente... Esta es la torre... Alvarito... Si miras para arriba... Ahí está... Ok... Esta es la torre... Si llegáis al último piso... Y veis todo Santiago... Entre 60... Son como... ¿Qué piso es? El 60 y tanto... 60 y tanto... Si me equivoco... El rascacielo más grande... De Latinoamérica... De Latinoamérica... Así que... Oye... Acá están las redes sociales... De Alvarito Díaz... De Jaime Prox... Rosinelli... Vamos a calmarlo también... Para que nos vayan a seguir... A todas nuestras plataformas... Y estén muy pendientes... De lo que se viene... Exactamente... Lo comentas... Y podís ganar... Ahí ser uno de los ganadores... De los dos Meet & Grits... Eso... Cuídense... Los veo allá... Nos vemos mi gente... Que estén bien... Cuídense... Cuídense... Si... Cuando Justine... T집é... So... ... Estén bien... Conches... FÉ... Porque ya te vayan Pieris... Podines...